La vida de los Borbones ha estado ligada a tragedias familiares y el rey Felipe conoce muy bien el lamentable historial de sus antecesores por lo que cada aniversario en honor a la memoria de cada uno de ellos es muy especial y para esta ocasión no puedo rendir el respeto adecuado hacia esa persona en vista de las restricciones por la pandemia. Hace 21 años falleció María de las Mercedes, madre de don Juan Carlos y abuela del actual jefe de estado, que en ese momento tenía 31 años cuando todo sucedió inesperadamente. Toda la monarquía quedó sin palabras en vista de que la esposa de Juan de Borbón gozaba de un envidiado estado de salud óptimo a sus 89 años, pues a pesar de utilizar una silla de ruedas, era muy frecuente verla en eventos sociales. El 2 de enero del año 2000 el hijo de don Juan Carlos se despertó con las peores noticias pues su abuela sufrió un paro cardiorrespiratorio que cegó la vida de María de las Mercedes. La corona acostumbraba a realizar un sentido homenaje a la memoria de la condesa de Barcelona, pero hoy en día el marido de la reina Leticia no podría hacerlo. Los tiempos han cambiado y los actos póstumos se tendrán que aplazar al menos a corto plazo, pues en el futuro se espera que el rey de España pueda retornar a estas actividades. También en enero se cumple el primer aniversario del fallecimiento la infanta Pilar de Borbón, tía del rey Felipe que perdió la batalla en contra del cáncer de colon el 8 de ese mes del 2020. Sin duda el pasado curso fue de los peores para la monarquía española, y el padre de la princesa Leonor tendrá que modificar sus costumbres y homenaje. Gracias por ver el video.